Muy, pero muy buenos días, Cristian John Rocco. Buenos días. Apellido innombrable. Gracias, gracias por la aclaración. Pensé que ibas a irte por el otro lado, pero ya se hicieron los trámites. Yo ya no soy el querante, soy Rocco para todo el mundo, para todos los que me conocen y también me pueden conocer como el Chico Peñalí, Chico Rocco o Enano Maldito. ¿Ah? ¿No te gusta más? Enano Maldito, porque hoy día vengo con sangre en la encía. Vengo con odio, compadre. Chico, ¿y por qué, por qué yo te puse Cristian Rocco? Porque hay una virtud que muchos no... Ah, es muy abuevado, no, este. Mirá, ¿sabés qué? Esta la preparé con el chico, la preparé. Pero los tontos, el que es tonto, muere tonto. Muere menos tonto. El que es más o menos, muere un poquito más de más o menos. El que es inteligente, muere sabio. Me refiero a medida que pasan los años. El chico, no le gusta que le hagan bowling. Después de haber trabajado con el Yilú, se agrandó. Porque seguramente tuvo más micrófono, pero no tiene idea que esta hueá es mía. ¿Ah? Y si me enojo, le voy a poner la raja y traigo a Marcos Sotomayor. Listo. Le digo... Además, es una cuestión que mirís cuánto uno marca y cuánto marca hay antes. Listo. Se acabó. ¿Ya? Le digo, chico. Le digo el viernes. La reunión de hoy día a las 10 de la mañana, antes de llegar JP, que te estoy hablando a ti. Antes de llegar. No es una reunión que yo tenga con él para hablar de cosas de futuro. Es una reunión para comerse un tremendo lumazo. Por su poco profesionalismo. Le digo, chico. Te voy a contar por qué te puse rojo. Sí. ¿Sabés qué te voy a contar? Esto fue el viernes. El viernes lo llamé. Porque después, como yo le hago bowling y la gente debe decir, oye, bowling. Pero lo peor son los amigos y los familiares. Que le dicen, oye, tú antes tenías mucho más micrófono cuando él estaba enfermo. Y cuando estabas ahí con Pancho y Luz tenías mucho más micrófono. Y antes de ir después y ahora no. Este desgraciado, infeliz, te hace demasiado bowling. Bueno, le tengo que decir que el programa es mío. ¿Ya? Y el único genio que hay aquí soy yo. Y se acabó. Entonces, como yo conozco este cuento porque he trabajado mucho en la comunicación. Fíjate que llegué a trabajar en la red. Y en la red hubo un momento que el director del programa, Patricio Stark, de cuando yo tenía la pizarrita, como yo no obedecía a las cámaras, yo llegaba a mi paseada porque es mi forma de ser. No es que obedezca. Porque aquí están acostumbrados cuando se prende la lucecita de una cámara, uno tiene que mirar la cámara. Yo no puedo. La obligación del camarógrafo es seguirme. El artista soy yo, no el camarógrafo. El genio soy yo, no el camarógrafo. Pero para pararse detrás de una cámara y estar como monje tigabetano o como un muay. No, pues, sígueme. Es tu pega. Este señor Patricio Stark le dio un ataque surreal y abandonó la dirección del programa. Entré en el programa y yo trabajé solo. Porque tengo mucha experiencia de los canallas, de todas las personas que han trabajado al lado mío, siempre los dejo solos a grandes. Les digo el viernes, ¿por qué te puse rojo? No sé, por el jugador de fútbol, ¿cierto? Sí, por el jugador de fútbol. No, vamos a decir una cosa. Vamos a decir que te puse rojo por rojo Zafirio. Rojo Zafirio es el actor porno más extraordinario de los años 60. Que tenía un tremendo mameyo, güey. Que murió de sida. Él en estos instantes no habría muerto. Te voy a agrandar, chico, te voy a dejar de maravilla y para toda la vida, te voy a dejar como rojo Zafirio. Lo cual te va a hacer bien. Lo primero que le hago, le pregunto, otra cosa. Sigue, chico. Ya. ¿Qué querés que te diga, po? Perdimos ayer, escuchamos a un viejo chico, sin autocrítica, mentiroso, que repite el mismo discurso y el mismo cassette que se viene poniendo hace rato. Donde puso ya a los jugadores malos, el mismo Dunga, después de que habló el viejo chico, en la conferencia de prensa, con los zapatos de fútbol y mal vestido, dijo, ellos tuvieron el control del juego, pero ¿cuántas veces llegaron? Dijo Dunga, a propósito de lo mismo que decías tú, que ocurre en el Mundial después del partido con Holanda. O sea, el cassette que tiene puesto este... Quedó averiado el chico. ¿Es cierto? ¿Ah? Está medio loca. ¿O no, JP? No. ¿Sí? O sea, él, él... Te contaron hasta siete. Él, sí. Sí, sí. Es que... Agarré de las... No, no. No, pero no diga, hay que irme agrandado, Eduardo. No. No. Ni que tampoco me creí. Poco profesional. Si el sábado tenemos que juntarnos a las doce del día, el sábado tú tienes que estar a las doce del día porque yo soy tu jefe. Así es sencillo. Por eso que en el Chelsea, Abraham Moich le hace una medición del intelecto para que entiendan. O te estáis, me estáis pasando por la raja, o estáis agrandado. Hay dos posibilidades, o la otra que tenéis problemas. Pero cuando uno tiene problemas, manda un WhatsApp. JP dice, hoy no me puedo reunir a las diez de la mañana porque tengo que hacer. En todos lados existen las reuniones de pauta. En el único lado donde nunca existió una reunión de pauta es conmigo. ¿Por qué? Porque los genios no necesitan reuniones de pauta. Pero no me gusta que me dejen esperando y no me gusta si yo te digo algo, que digas lo contrario. Y todavía te estoy diciendo una cuestión para agrandarte. Y además porque he notado que hay un cambio absoluto desde cuando yo me enfermé hasta ahora. Me explico. Te mandé un WhatsApp y dije, chico, nunca me he llamado por teléfono mientras te estaba enfermo. Está el WhatsApp. Después fuiste insolente en un WhatsApp. Cosa que tú nunca has sido insolente. ¿Algo te pasó? O sea, más bien me dijiste, concha de tu madre. Me dijiste, concha de tu madre, dos veces. Y tú crees que yo me olvido. Yo no me olvido. Yo soy tonto una vez. Y me voy a leso. Pero la segunda me enoja. Y la segunda y media me despido. Así que dale. Ya.